Investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México diseñaron un respirador para personas con COVID-19. Es portátil y más económico que uno comercial. En tres semanas, integrantes del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares desarrollaron estos instrumentos de emergencia con el objetivo de contribuir a enfrentar la emergencia sanitaria. Gustavo Medina Tanco, responsable del laboratorio, afirmó que este instrumento puede ser útil, especialmente en regiones del país y hospitales menos favorecidos en cuanto a sus condiciones de operación. Dijo que el ventilador ya ha tenido tres rondas de pruebas en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y dos sesiones más de calibración en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ahora falta probar este modelo con animales y contar con el permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la famosa COMPRIS, para que pueda ser usado como instrumento de emergencia. El académico universitario indicó que con el apoyo de algunas empresas ya comenzaron a buscar los componentes y estudiar cómo montar una línea de producción. El proyecto incluye todo, de punta a punta, desde la concepción del ventilador, diseño, prototipos, validación, hasta cómo montar una planta de producción y cómo distribuirlos. Cada ventilador iría acompañado de piezas de repuesto y también se tiene contemplado apoyar a la formación de recursos humanos. Finalmente, Medina Tanco subrayó que esta pandemia ha demostrado que las soluciones a los grandes problemas de salud o desafíos de progreso y desarrollo pasan por la innovación y la ciencia desde la generación de conocimiento básico hasta su aplicación en beneficio de la sociedad. Ojalá y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lugar de estar desviando recursos que ahorita no funcionan, en este momento no funcionan, pues los utilice para este tipo de apoyos al talento mexicano y sobre todo al talento de la UNAM. Informó Alfredo Flores.